Gracias Nico por atendernos. Quería conversar con vos un poquito de lo que ocurrió ayer en el recinto de la Cámara de Diputados. Nosotros tomamos la última parte de la alocución del presidente del bloque de Juntos por el Cambio y después la votación de lo que estaban tratando, que era la emergencia alimentaria. Contanos vos que fuiste partícipe de esa sesión. Sí, la verdad que había un tema principal que por supuesto que era la emergencia alimentaria. Nosotros estamos realmente preocupados por lo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino también por supuesto a nivel provincial donde no hay un esquema y un mecanismo de distribución de concreto de lo que tiene que ver la asistencia alimentaria como existía anteriormente. No se han hecho convenios con los municipios que son de representación institucional, territorial que tiene hoy el gobierno provincial para poder llevar adelante esta primera barrera de contención. También por supuesto tampoco hay cuestiones muy claras vinculadas con lo que tiene que ver la asistencia de sinfines de luz, ya sean clubes, ya sean iglesias o lo que quede claro en toda la provincia y no se está llevando adelante un mecanismo concreto de emergencia alimentaria como la que vienen planteando ellos que no la aplican. Entonces nosotros hicimos una propuesta, lógicamente encabezada por algunos legisladores que entienden mucho en esta materia y que hemos aportado entre todos para tratar de avanzar en esto. Estaba en el punto uno del día de ayer y sí se ha alterado para que sea el punto uno, llevó casi cuatro horas de discusión, pero la verdad de lo concreto es que no hemos logrado encontrar ese punto de equilibrio para avanzar y para poder aprobar, por lo cual hoy la situación sigue igual sabiendo las cuestiones que han pasado a nivel nacional, que si la justicia no intervenía para generar la distribución de esos 6 millones de kilos de mercadería, hoy no se haría. La distribución también es desproporcional en cuanto a las provincias, no son las mismas provincias, las mismas necesidades, no hay una política federal en todo esto en la distribución nacional tampoco. Entonces hay un panorama y un contexto muy complejo que nosotros necesitamos que el Ejecutivo Provincial se ocupe y que realmente pueda dar respuestas concretas hoy a la ciudadanía y por supuesto principalmente a los municipios que son quienes hoy están en la primera barrera de la trinchera para poder enfrentar la crisis económica y social que estamos atravesando. Te consulto, ¿este era un tema que estaba en el orden del día o es un tema que lo trataron sobre tablas? No, era un tema que estaba en la alteración del orden del día, que la alteración vendría de hacer lo que se hiciera de acuerdo con los bloques políticos y lo que hicimos después fue pasarlo al punto 1. Bien. ¿Dónde no se pusieron de acuerdo? No, no hubo acuerdo porque ellos plantean que faltaban informes del Ministerio. Esto es un proyecto que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, tenía más de mil firmas recolectadas a lo largo de estos días donde se han puesto postas de explicación a la gente que necesitaba y que realmente iba a acompañar esta iniciativa o esta propuesta legislativa y no nos permitieron avanzar en esto y la verdad que lo que duele, a ver, concretamente pero duele que las prioridades que estamos teniendo nosotros desde la legislatura, por un lado rechazamos lo que tiene que ver una emergencia alimentaria que es algo noble, necesario y que por supuesto va a ser de mucho beneficio para los más vulnerables, pero por lo contrario el oficialismo preocupado por aprobar la jubilación, la eliminación del tope de las jubilaciones que va a permitir que en la provincia del Chaco vuelva a haber jubilaciones por arriba de los 2 millones y medio de pesos. Me parece que eso es lo que termina doliendo y molestando en todo esto. Claro. ¿De este proyecto participó la oposición en, digo, en cuanto a alimentarlo en la elaboración, ¿no? O sea, en comisión. ¿Trabajaron en este proyecto? Nosotros tuvimos el trabajo en comisión varios meses, hemos tratado de que lleven los informes del ministerio, no tuvimos respuesta de parte de la ministra ni de las áreas autorizadas para esto. Hoy el gobierno sale a lanzar un programa que es el programa NACHEC, que es un programa que va a reemplazar las políticas sociales que existían en la gestión anterior y lo que nosotros estamos viendo es que hoy están armando, quizás en gran parte de los municipios opositores o que representa un intendente que no es del signo político del gobernador, están armando bases políticas con referentes de Juntos por el Cambio para que manejen a ser los responsables del programa en vez de hacer acuerdos institucionales con los intendentes. Por eso eso también se lo ha planteado ayer, lo hemos transmitido y creo que no asuma, no ayuda y como lo dijo también el diputado Ceru, lo que van a hacer es caer en un saco, lamentablemente en un saco roto y van a cometer errores como quizás algunos errores también hemos cometido nosotros, ¿no? Claro. Este proyecto volvió a comisión. Exacto, exacto. Lo han regresado a comisión, ahora va a tener nuevamente un tratamiento, tiene que pasar, si no recuerdo mal, son tres comisiones por las que tiene que pasar, así que bueno, veremos si es posible encontrar un consenso para que esté en la próxima sesión, pero va a ser difícil porque lógicamente necesitamos mucha voluntad del oficialismo y hoy es evidente que ellos manejan la mitad más uno de los legisladores en este acuerdo o en esta alianza que tienen con el CER, entre juntos por el cambio del CER, que no nos va a permitir a nosotros poder seguramente tratarlo en la próxima sesión. En esta sesión tenía preferencia, se había hecho un trabajo parlamentario para que esté de esa forma y para que necesitemos solamente nuestro consenso para poder ponerlo en la alteración. Bueno, Nico, concretamente, la emergencia alimentaria, ¿a qué apuntaba y dónde no se pusieron de acuerdo? A ver, apuntaba a tener un orden, un mecanismo sistémico en el cual la distribución de la mercadería y de las cuestiones sociales pueda llegar en todo el territorio de la provincia, que es como una cuestión fundamental, que se pueda avanzar en un proceso de equidad y de que realmente el más vulnerable, que es la persona que hoy más necesita recibir esa asistencia alimentaria, la pueda tener y darle un orden a todo esto, principalmente. ¿Y en qué no nos pusimos de acuerdo? En que no quisieron debatirlo. Es decir, no hubo margen para discutir, incluso hubo muy buena predisposición de quien encabezaba para nosotros hoy esta discusión, que era la diputada Pia de Chocho Cabana en cuanto a tratar de buscar esos consensos con el oficialismo. Yo la he acompañado y la verdad que nunca ella se planteó bien predispuesta en cuanto a querer aportar lo que el Ejecutivo quería, incluso los diputados del oficialismo, pero no han hecho ninguna propuesta en concreto. Es decir, se ha mandado a comisión por mandar a comisión, no porque realmente había lo que estaba mal del proyecto. Me decís que no pudieron debatir y estuvieron cuatro horas. No, 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 no. Me refiero a que no hubo acuerdos o no se pudo debatir en el sentido de que no se pudo acordar la modificación de un proyecto para poder avanzar. Es decir, no hubo predisposición de poder avanzar en eso. Claro. Bien. ¿Pudieron tratar algún otro proyecto ayer? Sí, sí. Lo que te decía recién, Pedro, que nos pareció realmente una barbaridad, que por un lado rechazábamos la emergencia y por otro lado hemos tratado un proyecto también del oficialismo que lo que hacía era eliminar el tope de las juntas en la provincia del Chaco. En eso yo quiero ser muy concreto porque lo he planteado también en mi alocución ayer. Hemos estado... Estábamos debatiendo si hoy los chaqueños tenían para comer o no tenían para comer y en un punto siguiente realmente estamos preocupados por dos razones. Por un grupo muy selecto de personas que tienen el privilegio de tener jubilaciones muy buenas y que yo no estoy en desacuerdo con eso, pero me parece que las prioridades es lo que fallaron el día de ayer. Nosotros no podemos estar preocupados por 22, 20 o 30 personas que puedan hacerle un juicio hoy al Estado que ellos dicen que es económicamente negativo y que en parte uno lo podría tomar como válido a ese concepto, pero por otro lado no reconocen que tenemos miles de juicios hoy contra el INSEP por los seguros de vida, tenemos miles de juicios contra el INSEP por la falta de provisión de medicamentos y en muchos casos medicamentos oncológicos que son de vida o muerte para los pacientes. Tenemos proyectos que estaban para tratarse y no los quisieron poner para el tratamiento, sino estábamos preocupados por poner un proyecto que eliminaba un tope jubilatorio que beneficia a quién, Pedro? Beneficia a exfuncionarios, a funcionarios actuales que se quieran jubilar porque hoy los únicos que superan los 2 millones y medio de pesos son ministros, son presidentes de organismos autárquicos descentralizados, son representantes autoridades de empresas del Estado, ya sea Ecom, ya sea el Banco del Tiempo, y la verdad que hoy decirle a la ciudadanía que nosotros ayer gracias a la ley que aprobamos podemos tener jubilados que van a cobrar cerca de 9 millones de pesos es vergonzoso porque es una provincia pobre y una provincia que no tiene una distribución equitativa de esas cuestiones y realmente ha sido un privilegio para esas personas poder tener una jubilación, nosotros estamos a favor de eso, pero me parece que hoy no era una prioridad, eso no era un tema para tratarse, hay muchas cosas más para solucionar de fondo que generan mucho más daño en la estructura económica y social a las provincias del Chaco, y por otro lado el oficialismo critica a la ex presidenta de la Nación y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene una jubilación de privilegio de 9 millones y medio y nosotros ayer en la provincia del Chaco hicimos exactamente lo mismo, vamos a tener algunas personas que van a cobrar cerca de ese monto, entonces me parece que la incoherencia tampoco está buena y es importante que sepa la gente que nosotros a eso no acompañamos, me parece que no era prioridad, no era momento, si en algún momento había que discutirlo o rediscutirlo o armar un proyecto distinto, por supuesto que íbamos a trabajarlo, pero no era el momento. Claro, ahora que van a sesionar cada 15 días o cada 14, seguramente van a tener más tiempo para trabajar en comisión y llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, es la idea, Pedro, vamos a hacer lo posible, esto es una prueba piloto que se está haciendo en la legislatura, si bien en lo personal yo no estaba de acuerdo con sesionar cada 14 días, entiendo que la mayoría sí, y por una cuestión de trámites legislativos, que es lo que es un proyecto en poder trabajarse en las comisiones y poder que tenga realmente una participación desde el punto de vista ciudadano. En algún momento, cuando se planteó esto, la presidenta de la legislatura había propuesto que las semanas que sesionábamos vayamos al interior a hacer las comisiones, me pareció en ese momento una buena idea, pero un argumento para aplicarla, ¿no? Para decir que el contexto social no era adecuado, pero bueno, ahora veremos si se cumple con esa premisa inicial que tuvieron allá por el mes de marzo cuando no hubo consenso para aprobarlo en los 14 días, y se hizo una prueba piloto hasta el receso, después del receso veremos cómo continuamos y seguiremos cada 14 días, receso de invierno me refiero, ¿no? Claro. Si seguimos cada 14 días o ya volvemos nuevamente a los 7 días. Bien. ¿Cuál es tu análisis de estos primeros 6 meses de la gestión de Leandro Esdero? Bueno, a ver, es evidente que hay un mecanismo en el cual la sociedad le ha dado un crédito básicamente quizás por un desgaste de gestión anterior, porque había errores también de la gestión anterior que nos tocó a nosotros llevar adelante y que lógicamente eso provocó que hoy uno ve que hay falencias y que se notan a las claras, pero que todavía no se ejerce con una repercusión social como nos pasaba a nosotros. Yo esto lo digo concretamente, tarifa eléctrica. Si hubiera pasado en la gestión anterior, hoy la provincia estaría totalmente explotada. Por alguna razón, entiendo yo que tiene que ver con el crédito todavía que está quedando por haber sido hace 6 meses el gobierno Leandro Esdero, todavía no tiene la repercusión necesaria, pero va a tener que tomar una medida. Hoy Vittoletti anuncia un nuevo aumento del 180% y ya las facturas se transforman de casi imposible de pagar a imposible, entonces me parece que va a tener que tomar no cartas en el asunto. Hoy los salarios están totalmente devaluados por una cuestión inflacionaria de los primeros meses que ha planteado el presidente y que no se ha recuperado el poder adquisitivo, a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Tenemos una incertidumbre en la situación de los trabajadores del Estado que estaban con un programa de pasapuenta que, si bien fue quizás nuestro error de demorarlo hasta los últimos meses de la gestión, era un proyecto ordenado, el cual no le generaba ningún tipo de perjuicio al gobierno provincial, ninguno, porque era un tema que iba a ser paulatino, era un porcentaje de cargos que iba a quedar liberado, pero bueno, hoy lo han suspendido, esto genera mayor incertidumbre en los precarizados y esto me parece que de a poquito se va a ir devolviendo más complejo si el gobernador no toma decisiones concretas. Algunas medidas entiendo que las menores han acertado, pero en otras me parece que hay mucha falencia y ojalá a través del diálogo y a trabajar en esto. La idea de ser una oposición constructiva, creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad contigo, Pedro, y esto es real, pero necesitamos que también el gobernador se preste a escuchar, porque hoy la verdad no vemos este ánimo de ninguna manera. En cuanto a los trabajadores públicos a los que te referís, ¿es a los concursos que el Superior Tribunal falló en contra? Claramente, pero falló, lo que planteó fue la suspensión de los dos proyectos legislativos que eran ratificación de dos decretos, por una razón de que el gobernador instruyó al fiscal de Estado a los impedidos, digamos, no lo hizo por los mocios, porque se le ocurrió al señor, porque fue un cuestionamiento a parte del Ejecutivo Provincial. Bien, Nicolás de Limel, te agradezco como siempre este contacto con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad, y vamos a seguir de cerca, como siempre, todas las actividades, el quehacer legislativo, y también, por supuesto, el del Poder Ejecutivo y Judicial. Un gusto saludarte, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Pedro. Un saludo para ustedes. Hasta luego.